Mamo y picor y un de yucubacuñami 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 Apenas manigo sé, pura gente vea de amor Tú le quedo con un mundo de lente y salambí Cogendo pendece en mí, mamó oí coja huy ve Oí coja ya veí, químeme ajá y coja Químeme ajá y coja Tú ya mío, María Isabel San Pedro y Cua, María Isabel San Pedro y Cua, María Isabel Ján de octava San Miguel Tú te huiré, yo me acué Tú le seguí volé destino Tú le seguí volé, yo me acué Tú le seguí volé, tú le seguí volé Tú le seguí volé, yo me acué 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 Tú le seguí volé, yo me acué